Ahora tus noches serán más placenteras, escucha lo mejor de la salsa romántica en Pereira Diversa, salsa a la cama, lo mejor de la salsa para hacer el amor, dirige Giancarlo Mejía, salsa a la cama en Pereira Diversa. ¡Gracias por ver el video! De despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte. Quisiera ganar el tiempo y se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente, ya no he podido superar. Tanta tristeza, que siempre deja, este sabor amargo de tu ausencia. Vivir sin verte, cuando me duele, la vida va a pasarme y tú no vuelves. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, no escucho tu voz ni tu risa. Vivo en un mundo de mentiras, tú fuiste la luz de mi vida, fabricando fantasías. No ha sido fácil para mí tu despedida, vivo en un mundo de mentiras. Sufro por tu ausencia, día tras día, fabricando fantasías. Alígame este dolor, Dios mío que no se me quita. Y dice, fabricando fantasías. Vaya, Sergio. Fabricando fantasías. Fabricando fantasías. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar. Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiero estar presente. No he podido superar, perderte. Ahora tus noches serán más placenteras. Escucha lo mejor de la salsa romántica en Pereira Diversa. Salsa a la cama. Lo mejor de la salsa para hacer el amor. Dirige, Giancarlo Mejía. Salsa a la cama. En Pereira Diversa. Bendito.